Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Negras Zócalo Piedras Negras 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 Y para Sabina, cielo completamente nublado, la máxima en los 27, la mínima en los 19 grados centígrados hasta el momento, sin preocuparnos de la actividad de lluvia. En San Antonio, se puede esperar el cielo completamente soleado y despejado, la máxima en los 84, la mínima en los 67 Fahrenheit. Ubalde, completamente soleado, máxima 82, la mínima en los 64 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs, cielo completamente despejado, máxima 83 y la mínima en los 67 Fahrenheit. Les recuerdo que esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, Programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet, www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadán, agradezco mucho de su espacio de atención y le invito a que siga con nosotros en Telezócalo Matutí. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Son las 6 de la mañana con 7 minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto ya poder saludarles a todos ustedes en esta mañana del lunes, inicio de semana, 9 de octubre del año 2023. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12, que esté con nosotros. Queremos que comience su mañana muy bien informado. Aquí en el estudio, saludo a mi compañera Paloma Vega. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Excelente, compañero, con el gusto de saludarlos a todos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 8 minutos, temperatura muy agradable, de la cual estamos disfrutando en este inicio de semana laboral. Sin duda, ¿no? Desde ayer por la tarde-noche ya el clima es otro, lo hemos venido comentando en las últimas semanas, ya estamos en otoño y poco a poco las temperaturas irán cediendo. Sí, y además ya nos hablaba nuestra compañera Janet Magadán del pronóstico de las temperaturas tan agradables, además de las probabilidades de lluvias que se esperan y que empiezan todavía, bueno, empiezan esta noche y que se quedarán con nosotros lunes, martes y miércoles. Entonces, bueno, esperemos que esta se concrete. Efectivamente. Seis de la mañana con 8 minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados. Vamos a iniciar rápidamente con la información y es que en este conflicto bélico entre Israel y Palestina hay coahuilenses varados en la zona del conflicto. Tal es el caso de la saltillense Mariana Salas. Ella habita desde hace años en Israel. Ella y su familia decidieron seguir allá pese al conflicto entre palestinos e israelíes, pues prevalece la esperanza de que intervenga la comunidad internacional y la paz pueda llegar pronto. Luego del ataque múltiple lanzado por sorpresa este sábado contra Israel por el grupo islamista Hamas, se supera ya un millar de muertos y varios miles de heridos, en lo que se convirtió un estado de guerra con las milicias palestinas de Gaza. No se descarta que Israel emprende una ofensiva a grande escala por tierra en los próximos días. Mariana, dedicada a la ciberseguridad, ha encontrado en este país una gran apertura para desempeñarse en su profesión. Sin embargo, reconoció que esta situación le genera un desconcierto total. Jamás, jamás habíamos visto algo así. Desde la guerra de Yom Kippur hace 50 años, esto no había sucedido. La gente está desconcertada, no sabe qué pasó, cómo es que se pudieron filtrar al territorio. La gente secuestrada, cómo es esta situación. Y además de que lograron secuestrar a soldados externos, la saltillense Mariana Salas. Hay una completa información que usted podrá leer hoy en su edición de periódico Zócalo. Pero no sólo del caso de Mariana, que está varada en la zona del conflicto. Hay otros coahuilenses, otros mexicanos que también están cerca de la zona del conflicto. Otros que iban incluso a Israel. Pero toda la cobertura de esta información la podrá leer hoy de manera puntual en su edición de periódico Zócalo. Y en este sentido, el obispo de Piedras Negras confirma presencia de nigropetenses en Israel. Además asegura no están afortunadamente en la zona de guerra. Aunque no dio a conocer cantidades ni nombres, Monseñor Alonso Garza Treviño confirmó la presencia de nigropetenses en Israel. Aunque aclaró que una vez que se comunicó con ellos, le precisaron que no están en la zona de guerra entre ese país y el movimiento palestino jamás. El obispo de Piedras Negras precisó que las personas se encuentran en el mencionado país de viaje en Tierra Santa, concretamente en Jerusalén, y por lo tanto están lejos de la zona donde se han acentuado los ataques entre ambas partes. Agregó que también supo de un grupo de coahuilenses que se dirigían a Israel. Sin embargo, al estar en Nueva York y enterarse del conflicto armado, decidió regresar a México y al Estado. Monseñor Garza Treviño se pronunció porque en ambas casos, de quienes se encuentran en Israel fuera de la franja de Gaza y de quienes afortunadamente no alcanzaron a llegar a ese país, regresen con bien a México, además de que este conflicto que ya tiene años se resuelva de la mejor manera posible. Yo me comuniqué ayer con unas personas que andan de viaje, fueron a Tierra Santa. Me dijeron que estaban en Jerusalén y que están lejos de todo esto. Supe de otro grupo de conocidos que tuvieron que regresarse de Nueva York, ya no siguieron hacia allá y se regresaron, pero sí sé que ha afectado. Y estas personas de las últimas que te hablo, sí había algunas de Piedras Negras. Entonces, sé pues de negropetenses y de coahuilenses que han tenido o que regresarse o que están ahorita batallando por allá, pero no precisamente en la zona de guerra. Ojalá que tengan la oportunidad de regresar y los encomendemos mucho a Dios. A ellos y a todas las personas que están allá, lamentablemente este conflicto tan serio, tiene tanto tiempo ya de estar presente, ahí en esa franja de Gaza siempre está el conflicto. Ojalá que pronto se ha superado. Sí, como conferencia del Episcopado Mexicano, ¿hay alguna comunicación con las autoridades de relaciones exteriores para tener conocimiento sobre la situación de los mexicanos? Lo desconozco, lo desconozco. Fíjate, no nos han comunicado nada de esto, pero probablemente sí. Lo que sí estoy seguro es que tan pronto el Papa lanzó su mensaje, que a lo mejor ha sido hoy mismo, nosotros haremos eco del mensaje que dé, como conferencia del Episcopado, porque estamos pidiendo por la paz en México y obviamente le queremos en él. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Regresamos con información local y es que a lo largo de estos últimos días se han estado registrando una serie de accidentes, algunos de ellos fatales, sobre la carretera federal 57. El día de ayer, desafortunadamente, un paisano murió la vida tras volcar en su unidad. Una aparatosa volcadura dejó como saldo un paisano sin vida y unos más lesionados. Luego de la unidad que tripulaban, volcó aparatosamente la autopista Premier cuando se dirigían al estado de Durango. El fatal accidente se registró en el kilómetro 14 de la carretera de Paga, luego de que su conductor, identificado como Ismael Maldonado, perdió el control de su camioneta Chevrolet Silverado color gris y terminó volcando luego de salir de la carretera. Los primeros en llegar al lugar fueron personal de bomberos, quienes nada pudieron hacer por la persona que estaba sin vida a un costado de la carretera. La persona que acompañaba a la víctima era su hermano, identificado como Faustino Maldonado, de 51 años de edad, quien resultó con golpes mínimos. Este accidente registrado el día de ayer sobre el kilómetro 14 en la autopista Premier. Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos, ahora 6, 14 y la temperatura en 18 grados centígrados. Entonces, es momento de hacer nuestra primera pausa. En Coahuila prevalece la seguridad. Esto es fruto de toda nuestra valentía, de toda nuestra entrega, de la cara y el temple que ponemos para superar el pasado y abrazar el porvenir. Todo para garantizar la paz de nuestras familias. Por ti, trabajamos por la seguridad. Tenemos paz. Por ti, fuerte Coahuila es. Ya sabes que en la vida hay rete altas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo pa' que deje de doler. Y no, no la vayas a reinar, la cosa es bien sencilla, si te metes ventanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchas compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. La información es poder. Poder para aprender. Poder para emprender. Poder para visibilizar. Poder para ejercer nuestros derechos. Inegi, 40 años de conocer México. Por ti. En Coahuila, hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, Coahuila está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy, Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con siete agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro, solo cargaré en Pemex de la Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Estamos de regreso, son las seis de la mañana con 18 minutos. La temperatura en los 18 grados centígrados. En más información de carácter policíaco. Bueno, este fin de semana se suscitó una riñe en la que un joven resultó seriamente lesionado después de que un vehículo lo arrollara. La Fiscalía General del Estado realiza ya las investigaciones en torno a una persona que fue arrollada en el lado norte de la ciudad y que fue trasladada al hospital con lesiones graves. Sobre estos hechos, la Fiscalía General del Estado mantiene en sigilo las investigaciones, pero trascendió un video en donde se observa a dos mujeres a bordo de un auto tipo HHR Chevrolet que en su afán por defender a sus amigos de un ataque de una pandilla de jóvenes ebrios, estas atropellan a uno de sus compañeros. De acuerdo a los primeros informes, se hablaba de una reña campal en el exterior de un lugar entre varias personas, pero en el video se observa como un grupo de cinco o seis sujetos atacan a dos, los tiran al suelo y en ese momento una joven conductora le pasa con su auto por encima. Posterior a la riña, fue trasladado al hospital donde la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos. Se menciona que la persona sufrió lesiones graves por el atropellamiento, además de los golpes que presentaba, ya que en el pleito una conductora le pasó por encima con su auto. Sobre este hecho, ninguna corporación rindió un informe al respecto, pero sí se puso en evidencia el video que fue compartido en redes sociales donde se observa el ataque de los sujetos a estas dos víctimas. Son las seis de la mañana con 19 minutos y continuando con la información, un hombre que perdió el control del volante del auto que conducía fue detenido por elementos del sheriff luego de caer a un canal de riego dentro de un rancho ubicado sobre el camino 2030 hacia el sur de esta comunidad de Eagle Pass. El automovilista, quien se habría despojado de sus ropas totalmente, caminó por el interior de la propiedad y fue encarado por el propietario ya que había una reunión familiar. Debido a ello, se volvió agresivo y por eso el dueño del lugar llamó a las autoridades para que se hicieran cargo del infractor. El vehículo Chevrolet Silverado fue remolcado por el servicio de grúas local. En otra información, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, pidió a los coahuilenses dar el doble de apoyo que le dieron durante su administración al gobernador electo Manolo Jiménez. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que a pocas semanas de que finalice su sexenio, heredará un mejor Coahuila, pero a partir del primero de diciembre, ¿Tendremos uno mejor? Comentó que en esa fecha toma protesta como gobernador Manolo Jiménez, un joven que sabe hacia dónde va el rumbo del crecimiento y conoce los retos que habrá de enfrentar Coahuila. Riquelme Solís estableció que hará su chamba y entregará todo para que Jiménez Salinas pueda atender los compromisos del 2024 y de todo su sexenio, por lo que le pidió a los coahuilenses darle el doble de apoyo que le dieron a él durante estos seis años. Reiteró que sin duda esa es la clave para seguir conservando la seguridad, la generación de empleos y el desarrollo del que gozamos en cada una de las cinco regiones. Vamos a heredar un mejor Coahuila, pero vamos a tener todavía otro mejor a partir del primero de diciembre. El primero de diciembre toma protesta Manolo Jiménez, un joven que sabe hacia dónde van los retos de Coahuila. Y yo solamente quiero pedirles un favor, yo haré mi chamba, que es entregar y entregarle a Manolo en estos días que me restan de gobierno para que pueda enfrentar toda problemática con todo y recursos el 2024 y todo su sexenio. Pero el favor que les quiero pedir, el mismo apoyo que me dieron a mí, duplíquenlo y dénselo al próximo gobierno, a Manolo Jiménez. Porque eso es lo que nos va a hacer sacar adelante a nuestra bendita tierra. Eso es lo que nos va a seguir haciendo grandes, el poder seguir conservando la seguridad, la generación de empleo, el desarrollo de cada región es lo que nos va a dar la fortaleza para que Coahuila siga creciendo en los próximos años. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ya son las seis de la mañana con 22 minutos. Seis con 22, por otra parte, municipio alista nueva etapa del programa Abrigando Corazones. Con el fin de apoyar a la población vulnerable en la próxima temporada invernal, el municipio alista una nueva etapa del programa Abrigando Corazones, declaró la directora de Desarrollo Social Incluyente, Jessica Velázquez Castellanos. Es una acción en la que participan varias dependencias del municipio, en donde se brindan apoyos diversos como cobertores, vales de gas, atenciones de salud y otros más, en caso de que se presenten temperaturas congelantes. Velázquez Castellanos estableció que el año pasado se ejerció un presupuesto superior a los 400 mil pesos, beneficiando aproximadamente a 5 mil 200 personas de 35 colonias ubicadas en las zonas de atención prioritaria. No obstante, y dependiendo de las condiciones climáticas que puedan imperar en este invierno en Piedras Negras, aseguró que en caso de ser necesario se tiene la facultad de que se pueda ampliar el monto de inversión. Sí, así es, el programa Abrigando Corazones realmente viene también a apoyar la temporada del invierno y cualquier frente frío que pudiese llegar. Es un programa integral que se trabaja de la mano de Desarrollo Social Incluyente, de la mano del DIF y de toda la ciudadanía. Se atiende a las colonias que están dentro de las mismas zonas de atención prioritaria, con cobertores, también en su caso con el gas, también que se requiere en los casos específicos en las colonias enmarcadas también. Y bueno, pues es un programa que, como bien comentas, ya tiene incluso ahí un techo financiero asignado y ya tiene también ahí una ruta trazada para las colonias, que son siempre las principales que atendemos a través de las apps. ¿De qué techo financiero estamos hablando? El año pasado se tuvo un techo financiero de 400 mil pesos. Realmente, este techo tiene la habilidad y la facultad también de poderle ir marcando adendums en caso de ser necesarios. Y bueno, también lo van marcando, ¿no? Los estados del tiempo, los mismos frentes fríos y las mismas necesidades que vayan surgiendo. Algo importante también aquí que se enmarca con abrigando corazones es el tema de la salud. Sabemos que en otoño, invierno, pues ya vienen los problemas respiratorios, ya viene también otro tipo de atenciones médicas a los niños, a los adultos mayores, bueno, a las mismas familias también. Y bueno, dentro de este techo financiero se agrega también un presupuesto importante de ser necesario para los mismos dispensarios médicos. ¿Se tiene un estimado a lo largo de cuánto se beneficiaron con este programa el año pasado? Pues mira, el año pasado se atendieron específicamente 35 colonias, dentro, como comento, de las mismas zonas de atención prioritarias. Y bueno, pues mira, realmente marcamos 5 mil 200 beneficiarios aproximadamente. Pero bueno, pues realmente, como lo comento, va de acuerdo a los frentes fríos, de acuerdo a las tempestades del tiempo y de acuerdo también a lo que va enmarcando el momento. Pero sí, pues realmente dentro del mismo Coneval tenemos ahí una atención importante a los grupos que nos van marcando y a las colonias que también tenemos que tener. Hay mucho cuidado, precaución. Y como lo comentaba, va de la mano con el tema también de la salud. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Y bueno, es una realidad que tanto en Piedras Negras como en Igol Paz, pues se han perdido la iniciativa privada, millones de dólares por las restricciones y el tema de la crisis migratoria. La restricción es que por espacio de tres semanas sufrió la frontera de Piedras Negras e Igol Paz, derivado del recrudecimiento de la crisis migratoria, dejaron pérdidas económicas importantes para ambas localidades. Si bien no se comprometió a dar una cifra exacta, el presidente del Consejo de Fomento Económico en Igol Paz, Morris Lipson Valdés, admitió que se pudieran contabilizar en millones de dólares la afectación en las dos ciudades. Y es que no solamente se tuvieron pérdidas en el sector de la importación y exportación, sino quienes dependen de ese rubro, como son las empresas maquiladoras y sus clientes, así como también en el comercio local. El empresario aseguró que es positivo el acercamiento que tuvo Coahuila con Texas, pero se requiere de la voluntad de este último gobierno para entender que es un tema que requiere otro tipo de decisiones para atenderse. Mira, no tengo una estimación, pero pues yo creo ya con el tiempo que llevamos, ya vamos en millones de dólares, ¿no? Porque esta estimación no lo más es en eso, afecta también el comercio local, afecta el cruce del Puente 1, el cierre del Puente 1 también nos afecta. Lo que yo espero, y yo sé que ya está pasando, que el gobierno de Coahuila ya está haciendo contacto, o ya está en contacto con el gobierno de Texas, con el gobernador Abbott, y que busquen la manera, que busquen la manera que de la mano los dos gobiernos puedan trabajar juntos para tratar de solucionar este problema que nos está afectando, en especial en Iglesias Paz y Piedras Negras, y que no lo estamos criando nosotros. Y también tenemos que entender y que haga comprensión que la cuestión migratoria van a seguir viniendo los migrantes. Todos tienen derecho a buscar una mejor vida. Lo que pasa es que tiene que ser en una manera ordenada. Nadie puede, si no puede en el lado americano, procesar miles en varios días, pues menos lo vamos a poder hacer nosotros en este lado. Entonces creo que ese es un punto importante, que ahí los dos gobiernos estatales, el gobierno de Coahuila, en especial el gobierno de Texas, tienen que trabajar de la mano para tratar de solucionar este problema. Con imágenes de José Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Son las 6 de la mañana con 28 minutos y la temperatura en 18 grados centígrados, 64 grados Fahrenheit. Hagamos nuestra siguiente pausa. Regresamos. Dinámica 94.5 Dinámica 94.5 te invita para que sigas el Dinatón 2023. El Dinatón 2023. Diviértete escuchando a tus locutores favoritos y gana los regalos que nuestros patrocinadores tienen para ti. Ven, visita nuestra cabina y conéctate con Dal González, 9 de octubre. Pato Infante, 10 de octubre. Xium News, 11 de octubre. Más Minor, 12 de octubre. Por Dinámica 94.5 tu música latina. Dinatón 2023. Open House. Open House. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Encima. A diario trabajamos para ti. Porque tengas agua de calidad. A diario, limpia y pura. Y pueda llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar. Para fugas o un reporte que tú quieres realizar. En Cimas, a diario trabajamos para ti. Vamos juntos por el agua. Cimas. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuestas lo hace en betvip.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta poca. Descarga la app y gana con betvip.mx donde juegan los grandes. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí viene la manguera. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. Estamos de regreso. Son las seis de la mañana con 32 minutos. La temperatura se mantiene en 18 grados centígrados. En más noticias, es un hecho que los migrantes, los numerosos grupos de migrantes que llegan a esta frontera, bueno, lo hacen ya sin adentrarse en la mancha urbana. Rápidamente se van al río Bravo. Eso ha disminuido el contacto con corporaciones policíacas y por ello una baja en las denuncias. El hecho de que los numerosos grupos de migrantes que están llegando a la frontera vayan directamente al río Bravo para querer cruzar evita que se queden dentro de la mancha urbana, señaló Manuel López Soto. El tercer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila reconoció que debido a ello tienen muy poco contacto con las autoridades policíacas y por consecuencia han bajado las denuncias de los indocumentados. Señaló que a diferencia de situaciones anteriores, cuando solicitaban un lugar donde quedarse en lo que esperaban resolver su situación migratoria a través de la solicitud de un asilo, ahora van directo a las orillas del río para llegar al lado americano y ser procesados. Agregó que los abusos de los que llegan a ser objeto por parte de las autoridades del Estado es durante su trayecto a Piedras Negras, pero entre las prisas ya no tienen tiempo para poner su queja. Es que ellos quieren directamente llegar y dirigense al río, entonces como que ha habido mucho menos la ocasión en que las autoridades tengan algún conflicto con ellos. Hemos visto que vienen de la carretera de Nava hacia acá y agarran ahí el calzado Centenario y se van directamente al río. Una vez hace poco íbamos allá y vimos mucha gente que venía en caravana y cuando acabamos la diligencia nos regresamos para tratar de platicar con ellos y ya no los pudimos encontrar. Entonces como que ya están evitando llegar aquí, hospedarse, hacer algún tiempo para luego tratar de introducirse a Estados Unidos. Como que luego van pensando en decir, llegamos directamente y creo que están logrando pasar al río. No sabemos cómo les ha ido, si los han asegurado por allá, pero realmente aquí no ha habido realmente presencia de migrantes que estén reclamando alguna violación. Es decir, con poco tiempo de estancia es menor el contacto que pudieron tener con las autoridades. Sí, porque no entran a la ciudad, bueno, pues a las orillas van por el camino ya indicado y van directamente al río. Nosotros hicimos acto de presencia en el río ese día que vimos como 500 personas, nos fuimos al río, anduvimos dando la vuelta por ahí y sí vimos algunas personas que estaban por el río, pero eran pocas. Y algunas estaban del otro lado ya en Estados Unidos, pero a las orillas del río porque había pues ahí presencia de policía de allá de Estados Unidos. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En otra información, la Junta Distrital Electoral pide a jóvenes que cumplirán 18 años antes del 2 de junio tramitar credencial de votar. La vocal presidenta de la 0-1 Junta Distrital Electoral, Natalí Mendoza Zamudi, informó que como parte de la campaña no la intensa, el INE tiene que conformar la lista nominal de electores definitiva a más tardar el 22 de enero, que es la fecha límite para hacer todo tipo de trámite de actualización a la credencial de votar. Señaló que en ese sentido también se está invitando a los jóvenes que actualmente tienen 17 años y que cumplirán la mayoría de edad a más tardar el 2 de junio del 2024, a que hagan el trámite de su credencial de elector y de esa forma puedan participar en la jornada federal del próximo año. Recordó que el módulo de atención ciudadana para el trámite de la credencial de elector está ubicado sobre la avenida Insurgentes y atiende en horario de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde para trámites como corrección de datos, cambios de domicilio, inscripciones o reposiciones. Por lo que respecta a los requisitos para inscripción por primera vez, como sería de los jóvenes de 17 años, es necesario presentar original de acta de nacimiento, comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de antigüedad, identificación oficial con fotografía, como la credencial o constancia de la escuela. Como cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral tiene que conformar la lista nominal de electores definitiva, con corte al día 22 de enero, que es la fecha límite para hacer trámites de actualización. Entonces, pues invitamos a la ciudadanía que acuda al módulo de atención ciudadana ubicado a un costado de la bodega Horrera. Ahí de 8 de la mañana a 3 de la tarde estamos para atenderles cualquier tipo de trámite, que son cambios de domicilio, corrección de datos, inscripciones, reposiciones en aquellos que ya se les haya vencido. Es importante recordar que las y los jóvenes que tengan 17 años, pero cumplan los 18 dentro del plazo de que va de la fecha hasta el 12 de junio, pueden también tramitar su credencial ya, no necesitan esperar a que tengan los 18. Y bueno, esta inscripción pues es procedente y se les entrega con oportunidad para poder ejercer su voto el próximo 2 de junio. Voz informativa, Edmundo Garzalara. En más información, Coahuila solicitará la concesión del puente internacional número 2 por 30 años. En otros temas avanza también ya la obra de ampliación. Una vez que las oficinas de la Secretaría de Bienestar se mudaron de las instalaciones del puente internacional 2, ya serán incluidas en el proceso de demolición que se lleva a cabo como parte del proyecto de ampliación del mencionado cruce. Así lo reveló el secretario de Economía en Coahuila, Claudio Mario Bres Garza, quien añadió que también ya está siendo demolida lo que fue la guarnición militar de la plaza, por lo que la obra continúa desarrollándose en tiempo y forma. Aseguró que mientras que del lado mexicano se tiene contemplado que las instalaciones aduaneras pudieran estar concluidas a finales de año, las ampliaciones del lado americano tomarán más tiempo por los permisos federales. Asimismo, Bres Garza confirmó que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme, se está desarrollando un estudio de costo-beneficio que será entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, hecho con el fin de solicitar la concesión del puente 2 por 30 años para Coahuila, que si bien vence en el 2026, se busca avanzar en el tema y de lo cual también está enterado el gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas. En la última etapa esperemos, como lo hemos platicado con mi general Fidel Mondragón, con el teniente Héctor Pérez encargado de la obra y algunas otras autoridades, ya por fin se hizo el cambio de la Secretaría del Bienestar dentro del inmueble del edificio ahí cercano al peaje, ya cuando cruzas del lado americano, ya se cruzaron a la calle Fuente en edificios que se rentaron, y con esto ya empieza la demolición de las últimas dos partes finales de este inmueble, lo que hace apenas unos meses para muchos parecería todavía que no se iba a hacer realidad. Hoy la guarnición militar de la plaza, 99 años de historia, está siendo demolida. Esto va a abrir todos estos nuevos carriles que requieran seis carriles para cruzar. Hoy el gobernador me daba instrucciones de terminar con el último estudio de costo-beneficio para entregarlo el día primero de noviembre a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para solicitar la nueva concesión por los siguientes 30 años, aún y que se vence en el 2026. El gobernador electo, Manolo Jiménez, está perfectamente bien enterado, todo está lógicamente de acuerdo y avalando para que no esperemos hacer esa fecha, sino cuando inicie la construcción, una vez que nos autorice Comunicaciones y Transportes de lo que le toca a Coahuila del hecho del río Bravo, ya tengamos todas las autorizaciones. ¿Cuándo sería concluido el Puente 2? A ver, son tres tiempos diferentes, lo que es las instalaciones aduaneras del lado mexicano, todo hace indicar que antes de que lleguemos a decirle adiós a este año, lo del hecho sobre el río Bravo, de la par de la ciudad de Igolpaz, una vez que fuimos a Washington, esperemos que en los siguientes meses empiece a detonarse y las autoridades de Igolpaz trabajan en lo que será su nuevo puerto, como se está dando ya en el lado mexicano. Voz informativa, Armando López Capeticho. Ya faltan 20 minutos para que sean las 7 de la mañana, tenemos más información, investiga municipio, señalamientos de periodista nacional contra policías preventivos. El municipio se encuentra revisando la acusación expuesta por el periodista Humberto Pachet, donde señala que fue víctima de acoso y hostigamiento por elementos de la policía preventiva de piedras negras durante el ejercicio de su profesión. El secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, confirmó lo anterior y aseguró que está al tanto de los hechos luego de que el propio informador lo revelara en redes sociales y posteriormente en un medio a nivel nacional. No obstante, adelantó que por lo expresado por el colaborador del noticiero de Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión, quien documentaba el recorrido de un grupo de migrantes, sería un altercado con elementos de enlace municipal. Casillón Martínez aseguró que se está trabajando en el tema, pero descartó que se trate de prohibir o interferir la labor informativa de cualquier medio. Solo se busca mantener el control y orden en el paso de los migrantes por la ciudad. Ese evento del que usted me pregunta, licenciado, fue un evento que yo conozco a través, o conocí en un primer momento a través de las redes, porque el periodista estaba precisamente transmitiéndolo. Y luego de ello tomó conocimiento directo de quienes estuvieron participando, que son integrantes precisamente del grupo Enlace, que depende de la Secretaría del Ayuntamiento. Sí, yo creo que es algo en ese sentido, ese tipo de molestias que sienten algunos ciudadanos, que se ven vulnerados o que se dicen vulnerados en sus derechos. Nosotros tenemos que poner atención en esa situación. Ni tenemos nosotros facultades para interrumpir el trabajo de nadie, menos aún de un periodista, ni tenemos tampoco injerencias directas que llevar a cabo en los temas migratorios. Entonces, nosotros lo que debemos abocarnos dentro de este fenómeno migratorio que se está presentando en nuestra comunidad desde hace un tiempo atrás, pues es vigilar lo que siempre he comentado, el orden, el uso adecuado de nuestras áreas públicas, que no haya riesgos, que no se nos incremente la incidencia delictiva. Y eso es lo que estamos insistiendo mucho, tanto en todos los que están involucrados en este tema, tanto el grupo Enlace, que le denominamos así, como los propios inspectores municipales, la policía municipal, en alguna ocasión corporaciones como Sedena, como Guardia Nacional, como el propio Instituto Nacional de Migración, nos pide algún tipo de intervención superficial sobre el tema. Me refiero a algún cuidado de un lugar o alguna vigilancia de un lugar nada más, que cuando, por ejemplo, recuerdo, tenían aquí concentrados en el edificio federal del Puente 2, algunos de los migrantes. Con imágenes de José Hernández, para su prechanel 12, Armando López Capeticho. Y desde el 2014, Direct Relief apoya a México con ayuda humanitaria relacionada con temas de salud. El director de la Fundación Direct Relief en México, Eduardo Mendoza, aseguró que la ayuda que recientemente entregaron al Secretaría de Salud de Coahuila, a través de kit de curación y medicamentos para su uso en migrantes, no es el primer apoyo que entrega a autoridades mexicanas. Estableció que fue a partir de 2014 cuando empezaron a tener una estrecha relación con gobiernos de nuestro país, destacando la donación de vacunas anti-COVID en 2021 y 2022 de los laboratorios Johnson & Johnson, AstraZeneca y Moderna. Destacó que si alguna organización no gubernamental está solicitando algún apoyo de este tipo, se puede comunicar a través de las diferentes redes sociales con las que cuenta y que están relacionadas con el nombre de la fundación. Direct Relief ha estado trabajando en México desde el 2014, pero ha trabajado a nivel mundial desde 1948. Tenemos más de 70 años trabajando. Y más recientemente en lo que hemos colaborado aquí en México ha sido en la distribución de las vacunas COVID que vinieron a México entre el 2021 y 2022 que donó el gobierno de Estados Unidos a México. Y esas mismas también las trajo FedEx de forma gratuita. Esas llegaron para la gente, para los mexicanos, con transporte coordinado de forma gratuita. Entonces, fue regalo de Estados Unidos, pero también fue un regalo de Direct Relief y de FedEx para que el pueblo mexicano pudiera tener acceso a estas vacunas que fueron de AstraZeneca y de Moderna y de Johnson & Johnson. ¿Cuáles se pueden contactar con nosotros a través de la página web www.directrelief.org? También nos pueden contactar por redes sociales en Instagram a arroba directrelief.directrelief y también LinkedIn a arroba directrelief.directrelief. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, ahora 6.45. Vamos a escuchar esta importante recomendación. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. ¡I suspensigiante! ¡Si! 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 NUODERM Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo, verrugas, lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa Como faciales, criolipólisis Depilación, microdermoabrasión Con punta diamante y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 NUODERM Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Dermatología clínica y estética República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia república Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración de distintos especialistas Arranca tu día con la más amplia cobertura Para que sepas el porqué De lo que sucede en Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias 6 de la mañana con 49 minutos La temperatura se mantiene En los 18 grados centígrados Las mastografías pueden hacerse Cada año O cada 6 meses De acuerdo a la existencia De factores de riesgo La realización de mastografías Para la detección oportuna De cáncer de mama Puede hacerse Cada año O 6 meses Dependiendo si en la paciente Hay factores de riesgo Ya que ello aumenta Las posibilidades De padecer la enfermedad Estableció el doctor Julio Garibaldi Zapatero El director Al hospital Salvador Chavarría Mencionó que Las dos principales causas Que elevan la posibilidad De cáncer de mama En la mujer Es que un familiar De primer grado Haya tenido ese padecimiento Agregó que Otro factor de riesgo Consiste en lesiones Sospechosas en la glándula mamaria Como calcificaciones O fibra de enoma En las cuales De acuerdo a la evaluación Del ginecólogo Determina la periodicidad En que se tenga que hacer Una mastografía El doctor Garibaldi Zapatero Estacó que Precisamente Cuando existen Estos factores de riesgo Es recomendable Hacer ese estudio Cuando menos Una vez al año Aunque la frecuencia Depende De cada caso En particular Lo más importante Es identificar Los factores de riesgo Por ejemplo Si una persona Ya tiene Un familiar De primer grado La mamá O una hermana O una tía Con cáncer de mama Es obligado Que se hagan El estudio completo Incluso Hacer marcadores Tumorales Para poder Intervenir De forma temprana Porque si se ha observado Una tendencia Familiar Ese es uno La otra Es cuando Hay lesiones Sospechosas Que pueden ser Calcificaciones Fibra de nomas Y eso ya De acuerdo A la evaluación Del ginecólogo O el gineco-oncólogo Será determinando La periodicidad O la intervención Que se tenga que hacer ¿Cada cuándo En esos casos Cuando hay factores Bueno Cuando hay factores De riesgo Es mínimo Una vez al año Pero se puede hacer Hasta cada seis meses Dependiendo De la situación Porque Cada caso Es diferente Puede ser una persona Con factores de riesgo Sin lesiones Sospechosas O una persona Con factores de riesgo Más Nódulos O calcificaciones Que sugieran Enfermedad Voz informativa Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con siete agentes Aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios Móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Seis de la mañana Con cincuenta y un minutos Agradecemos que usted Siga con nosotros En Telezócalo Matutino Estamos a punto De despedirnos Pero antes Veamos La información Del pronóstico Del tiempo Hoy tendremos La máxima De veintiocho grados Cielo completamente Soleado y despejado Ráfagas viento Que pueden alcanzar Los quince kilómetros Por hora del este Sureste Condiciones climáticas Muy agradables Para el día de hoy Por la noche Se puede esperar La mínima de diecinueve Grados Existe un ligero Veinte por ciento De probabilidad de lluvia Después de la una De la madrugada Y ráfagas viento Que podría aumentar Hasta los treinta kilómetros Por hora del sureste Ya en estos momentos Aún seguimos Ochenta y cuatro por ciento De humedad Ráfagas viento La temperatura actual En los dieciocho grados centígrados Mañana también Se puede presentar Un sesenta por ciento De probabilidad de lluvia Máxima de veinticuatro La mínima de los diecinueve Grados En miércoles Veinte por ciento De probabilidad de lluvia Máxima de veintiséis La mínima de los diecinueve Con ráfagas viento Que pueden ir a quince kilómetros Por hora El jueves Completamente cielo Despejado Y soleado Máxima de treinta y dos La mínima de los diecinueve Grados Viernes soleado Máxima de treinta y uno La mínima de los dieciséis Sábado Máxima de veintiséis La mínima de los trece grados Con ráfagas viento Que pueden ir a quince kilómetros Por hora Les recuerdo que esta información La podrá consultar Si ustedes Si lo desean Nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Así como nuestra página De internet Triple W punto Super Channel 12 Punto com Mi nombre es Janet Magadán Agradezco mucho De su tiempo y atención Y lo invito Que siga disfrutando De nuestra programación La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza y calidad Faltan ya siete minutos Para las siete de la mañana Y antes de despedirnos Pues hay que hacer Una invitación importante A los radioescuchas De DIN 94.5 Así es El dinator número 26 ya Exactamente Parece que fue ayer Cuando era el primero Pero bueno Ya llevamos en el 26 Y pues escuchar A todos nuestros Compañeros locutores Vamos a esta invitación Que nos hace Daladier González Adelante Amigos de Super Channel 12 Los invito para que nos escuchen A través de Dinámica 94.5 Estamos en el Dinatón Número 28 Dinatón 2023 Síganos por favor Para que se ganen premios Para que escuchen A nuestros invitados Para que se la pasen genial Este año Como siempre Ya es Open House Abrimos las puertas Para que la gente Pueda venir a conocer la cabina Pueda venir a divertirse Pueda venir por sus premios Pueda venir a pasársela genial Recuerden que pueden seguirnos A través de las redes sociales Dinámica 94.5 Para Facebook Instagram Y X Y también nos pueden escuchar A través de Dinamica Punto FM Así de fácil Y sencillo Es escucharnos Y seguirnos Sigan el Dinatón Número 28 Porque tenemos Muchas sorpresas Y el cierre Va a estar genial 28 años ya del Dinatón Aquí en cabina 28 corregimos Yo había dicho 26 Pero son 28 Ya escuchamos a nuestro compañero Daladier González Y con él empieza Precisamente esta semana En la que Pues los locutores Estarán en cabina 24 horas Con programación especial Con regalos Para todos los radioescuchas Así es Así que los invitamos Para que los escuchen Hemos llegado al final De este espacio informativo Muchísimas gracias Por el favor de su atención Y lo esperamos el día de mañana En punto De las 6 de la mañana Quédese con Red 12 Los hechos a detalle A continuación Yánez Magadán Paloma Vega Ángel Robles Estrada Y todos quienes Detrás de Cámaras Bajo La producción de Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de Tres Zócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute Y aproveche su lunes Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó